Con muchas ganas de verla, porque me han hablado fenomenal, está Mario, somos amigos, aparte, bueno, las directoras de casting, la cadena, están detrás del proyecto, las conozco muy bien y sé que apuestan por cosas buenas, con lo cual, lo más seguro es que esté fenomenal la película, y con ganas de verla también por la historia, obviamente, por donde ha estado rodada, que tiene un paisaje espectacular, así que con muchas ganas. Pues muy contento, de nuevo, de trabajar con Bambú, con la cadena, con Antena 3, sobre todo, en un proyecto totalmente distinto a lo que he hecho hasta ahora, hablando de política, también rodeado de nuevo, rodeado de un elenco muy grande, muy potente, me siento muy afortunado por eso, de una vez más. Y nada, el personaje tiene muchos matices, soy hermano de Raúl Arevalo, y bueno, hay muchas cositas por ahí que ya os iremos diciendo más adelante. Acabamos de arrancar, estamos preparándolo, pero muy contento. Estamos con ensayos, preparación, pero empezamos ya, empezamos ya en nada. ¡Gracias!